Gracias compañeros, en estudio de HCH Televisión Digital nos hemos trasladado al barrio Zudiapita, exactamente al Centro de Salud Gustavo Boquín. A continuación una entrevista con Marco Antonio Matute, quien es técnico de salud, quien nos da a conocer la preocupación porque en Cihuatepeque y la zona rural se han disparado los índices de embarazos en menores de edad. Así es Ricardo, como parte del equipo conductor de la red de salud Cihuatepeque, estamos preocupados porque el incremento en los casos de embarazos en adolescentes es cada día mayor. El año pasado tuvimos según la estadística 235 adolescentes entre menores de 15 años, entre 12 y 15 años, lo que representa realmente un alto porcentaje de embarazos precoces. Y hoy en lo que va del 16 ya hasta el mes de abril ya tenemos cerca de 30 casos, lo que nos está proyectando que va a ser mucho mayor que el año anterior. En ese sentido, pues al interior del CODEN, el jueves anterior, como miembro del mismo, presentamos una propuesta, fue avalada y recibida por el doctor Leiva como coordinador y presentada posteriormente a la Corporación Municipal. Es una propuesta, Ricardo, estrictamente de prevención y aquí casi el 80% de la estrategia operativa va a ser coordinada por los maestros, con quienes precisamente hoy a 2 de la tarde vamos a tener un conversatorio para que entremos especialmente a los públicos o espacios de población de prebásica y básica, que es la parte más importante en este. Hay mucho descuido de los adolescentes, hay poco control de ellos, en muchos de los casos hemos podido comprobar que aquí vienen a parir a la clínica materna de nosotros, pero nunca aparece el papá. Es un detalle importante porque entonces alguien tuvo que ver embarazada a esta cipota, a esta adolescente, pero será por temor a mencionar quién es el padre, ellos no lo dicen. Y así se van creando estas masas poblacionales que se van descubriendo, desprotegiendo y nuestro mensaje final es que podamos compartir con nosotros, que haya más confianza, que haya más plática entre los padres de familia, entre los responsables. Estamos de acuerdo en que hoy la población tiene mucho acceso a pornografía barata porque ese es el otro punto también. Hay poco control en esto, usted va a cualquier centro educativo, de cualquier nivel y todo, una gran parte de los alumnos andan con sus respectivos móviles, se olvidan de que eso solamente es para cuestiones de comunicaciones más importantes. Entonces la recomendación es vigilancia de los padres de familia a sus hijos, saber en qué andan realmente es un mensaje que hace tiempo se está dando. Con este informe retornamos a estudios principales de HCH Noticias, reportó Ricardo Castro.